podrían usar los serenos y los municipios que están de acuerdo con este tema. Pero vamos a irnos hasta Chorrillos, señores, donde viene semanas tras semanas entrenando sus serenos para el uso de las armas no letales. Vamos a verlo, adelante. Hola, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos sus seguidores. En este momento estamos acá desde el complejo policial Cocharcas, Chorrillos, donde vamos a presentar en imágenes parte de lo que es el entrenamiento que reciben, en este caso, los agentes de seguridad ciudadana, el Grupo Laya Serenasgo, como parte de estas labores en favor de la seguridad ciudadana. Ahora vamos acá a enrevistar para conocer la opinión de nuestro alcalde, el señor Fernando Velasco, en relación a esta nueva aprobación que faculta el manejo de armas no letales a los serenos del distrito. Muy buenas tardes, Lady, un placer. Saludos del distrito de Chorrillos, soy el alcalde y quiero felicitar la iniciativa que ha tenido el Congreso y a presión de poder aceptar la utilización de este armamento no letal, que son cuatro. Ustedes pueden darse cuenta ahorita de las imágenes y la utilización del grillete, lo que por ley no corresponde, que es el arresto ciudadano cuando se encuentra en fragancia justamente a un vecino de cualquier parte del país cuando esté cometiendo algún acto ilícito, venta de droga o arrebato de celular. Nosotros estamos permitidos hacer el arresto ciudadano. Igualmente también aquí pueden ver la demostración de lo que es la vara con extensión o la vara tonfa, que es una vara no tanto para ataques, sino para defensa personal. Igualmente también pueden darse cuenta que ya nosotros efectivos de serenazgo del distrito de Chorrillos cuentan ya con un chaleco antibalas, lo cual le va a permitir justamente una mayor seguridad para su integridad y para su vida. Y por último, los grilletes que tengo aquí, que ven ustedes la demostración, y el gas paralizante o el paralizer, el gas pimienta, que va a ayudar también enormemente justamente para la reducción de cualquier persona que esté encontrado en fragancia cometiendo un delito. La preparación justamente está a cargo del escuadrón del Grupo Terna, del Coronel Palomino y el Comandante Fernández, que están preparando justamente permanentemente a nuestro grupo Laya, que es un grupo de operaciones especiales, que tú lo conoces, Leidy, vaya veces han hecho operativos justamente acompañados de la Cámara de Chile. Claro, semanas tras semanas, ellos han estado entrenando, capacitándose para que llegue el día de lo que para ellos o para muchos alcaldes es que sí se daba la aprobación, la ley de usar armas no letales para distintos municipios y serenos de nuestra capital. Pues señores, el alcalde de Chorrillos, tal y como lo comenta, ya viene entrenando a sus serenos desde hace semanas y ahora sería uno más o un alcalde más que se suma al hecho de que está de acuerdo con esta ley. Tenemos más de 1.700 intervenciones que se han realizado justamente con nuestros efectivos de Serenazgo y Olaya y tenemos 980 intervenciones que hemos realizado justamente con el Grupo Terna y a través de las cuatro comisarías. Pero ¿cómo pedir el patrullaje integrado? ¿Cómo salir con nuestra Policía Nacional del Perú si ni siquiera podíamos salir hasta la semana pasada con un chaleco antibalas que asegure justamente el retorno en vida de todo el personal de seguridad ciudadana de todo el Perú? Yo creo que este es un gran paso, un gran paso para la seguridad ciudadana, un gran paso para esta alianza de los municipios con la Policía Nacional del Perú y por supuesto un gran paso también para ellos, porque ellos son los que diariamente arriesgan su vida, porque estos señores que están aquí en moto, caminando, en Serenazgos, a pie, son los que diariamente enfrentan a la inseguridad ciudadana de la mano con la Policía Nacional del Perú y la verdad es que me siento muy contento y satisfecho de que se les haya entregado el día de hoy este chaleco antibalas y ya las áreas usuarias han hecho sus requerimientos para que a la brevedad posible... ...el alcalde Chorrillos al respecto, están contentos ellos y ya con las armas utilizadas, ¿no señores? Pero quiero repetir lo que ha pasado el día y ayer por la tarde, la aceptación de la ley que se aprobó del uso de armas no letales para Serenazgo de muchos distritos de nuestra capital, pues lo tan esperado ya se dio, ya fue aprobada y nosotros estamos justamente con alcaldes de distintos distritos para hablar de este tema con el alcalde de San Juan Lurigancho, Jesús Maldonado, alcalde de San Juan Lurigancho, Néstor de la Rosa, alcalde...